Tú me acelera, me acelera, manéjame a tu manera y a lo rápido Báilame la noche entera, condúceme a donde quieras pero rápido Tú me acelera siempre en exceso, yo solo me disfruto el proceso Mezclando adrenalina y el sexo, los dos sin ropa por el expreso Si no la atiendo ella se me pone furiosa La vida es una y nunca ha sido color de rosa Nada nuestro es clandestino, la culpa viene siendo del destino De nada nunca nos arrepentimos, cuando lo hacemos siempre repetimos No la descuido Tú me acelera, me acelera, manéjame a tu manera y a lo rápido Báilame la noche entera, condúceme a donde quieras pero rápido Rápido me tiene, no existe quien la frene, yo solo la persigo yo no se si me conviene Le gusta la velocidad, el peligro no le teme, ella esta botando fuego yo estoy loco que me queme Me robo su mirada bailando me acelera, estoy bajando pero creo que ella me desespera Me la voy a robar la noche entera, me esta manejando no me importa que lo haga como quiera Un poco de alcohol, hasta que salga el sol, alta temperatura botando el calor El auto botando vapor, ella va a acelera, va a fundir el motor Bien está ready pa'l choque, esperando que yo la seduqui, la toqui, la nota le explote Ya estoy imaginando que lleva a ese cote, pura candela pa' prenderte en fuego Y hacer que a la vez tu vengas en mi juego Déjate llevar por el humo y el alcohol, que de tu cuerpo yo tengo el control Tú me acelera, me acelera